¿Cuál muñeco es malo? Este ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco En París, cientos de personas se manifiestan contra el robo Una de las peores cosas que tiene el ser humano Es minimizarse y definirse como un tipo de raza o persona Emerson de la Rosa Todos sabemos cuán tenazmente puede el racismo aferrarse a la mente Y a qué punto puede infectar el alma humano Allá, donde se sostienen disposiciones raciales En el orden social y material Esa terquedad puede multiplicarse por cien Nelson Mandela Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera Y la estupidez consensura Martin Luther King So close, no matter how far Couldn't be much more from the heart Forever trusted who we are Ain't nothing else matters Never care for what you do Never care for what you know And I know Yeah, that's right Nadie nace odiando a otra persona Por el color de su piel, su origen o su religión La gente tiene que aprender a odiar Y si ellos pueden aprender a odiar También se les puede enseñar a amar El amor llega más naturalmente al corazón humano que a su contrario Nelson Mandela Será, será que al árbol vendrás Que por matar a tres Un hombre colgó el amor Pero extraño no ha de ser Poderte ver ahí al anochecer Será, será que al árbol vendrás, vámonos los dos, a su amor dijo al morir, ocurren cosas raras, mas sería algo muy normal, poderte ver ahí al anochecer. Será, será que al árbol vendrás, ahí te pedí escapar y buscar la libertad.